Bienvenidos a VIVA SPANISH 2, 6, 3, 5, 1, 4 12, 7, 9, 10, 11, 8 Y 5, y 10, y cuarto, y 20, y 25, y media, menos 25 Menos 20, menos cuarto, menos 10, menos 5 ¿Qué hora es? Son las 12 ¿Qué hora es? Son las 3 menos cuarto ¿Qué hora es? Son las 7 y media ¿Qué hora es? Son las 4 y cuarto ¿Qué hora es? Son las 7 y 20 ¿Qué hora es? Son las 5 menos 25 ¿Qué hora es? Son las 3 y 5 ¿Qué hora es? Son las 11 menos 10 ¿Qué hora es? Son las seis y media. ¿Qué hora es? Es la una y veinticinco. Sí, son las diez menos cinco. Son las diez y veinticinco. Son las cuatro y cinco. Son las ocho y cuarto. Son las nueve menos cuarto. Hace ejercicio a las tres y cuarto. Escucha música a las ocho. Se acuesta a las nueve y diez. Va a nadar a las doce menos veinticinco. Va al colegio a las ocho menos diez. Termino de trabajar a las cinco y media. Fui de compras a las cinco menos cuarto. Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!